Amiga, amiga, te tengo una pregunta. ¿Qué pasó, amiga? ¿Cuánto es 5 por 4? 20. ¿4 por 5? 20 igual. ¿8 por 5? 40. ¿8 por... no, 5 por 8? 40. ¿10 por 5? 50. ¿5 por 10? 50. ¿Tú conoces un gato con un solo ojo? No, todos los animales tienen dos ojos. ¿Y por qué? No, pues tienen dos ojos. No, solo con uno. ¿Por qué? ¿Quieres saber? Nunca vi un gato con un solo ojo. ¿Estás seguro? ¿Sí? Cuando a ti le tapas, solo hay un ojo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Obvio. Ah, ya también te cuento. Ya. Hay un perro también con un solo ojo. Cuando le tapas, no. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!